Estamos lanzando los encuentros de reflexión y creación. La idea es acercar las leyes vigentes en un lenguaje fácil, llano, claro, a la sociedad y también hacer un ida y vuelta que ellas nos comenten cómo encuentran, si realmente reflejan las leyes, cómo están enmarcadas a las problemáticas vigentes, si realmente las solucionan, si las podemos modificar, si las podemos asignar. Y bueno, en este caso trataremos la temática de adultos mayores. Y bueno, vamos a hablar de las leyes 27.360 de la ley nacional, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y la ley provincial 535, que es la protección e integración de los adultos mayores. En este sentido, bueno, ¿han hecho una convocatoria general a participar a este encuentro? Sí, la idea es que la invitación es abierta y gratuita. Es obviamente que si este sector de la comunidad se puede acercar para adultos mayores, pero todos tenemos familiares, así que no hace falta ni tener estudios, ni conocer realmente la ley, porque vamos a hablar de eso. No tienen que formar parte de ningún partido político, no se puede estar afiliado, y con acercarse a la sede y participar, que es lo que más nos interesa a nosotros, se alcanza. En este encuentro, bueno, ¿quién estaría disertando sobre estas leyes? Quien es moderadora en el encuentro es María Cecilia Sánchez, que forma parte del equipo de los legisladores de Pablo Villegas, Simónica Urquiza, y ella lo que hace es acercar a las leyes en este lenguaje llano y claro, pero más que nada es explicar las leyes y disertar, no es como unilateral, no es una charla, así que la idea es que todos participen. Recordemos, bueno, para aquellos que quieran participar, el día, el lugar y la hora donde se pueden acercar. Bien, es este sábado 16 a las 17 horas en la sede de Calle Nicopanaca.